Lo de la arena está bien, la trampa del eso sí está bien Pero sería muy trabajosa ponerla por toda la arena Por todo alrededor de nuestra isla Lo que sí podemos hacer alrededor de toda nuestra isla Es poner un perímetro con la hierba falsa Hacer un perímetro de lava ¿Sabéis? Eso sería bastante espectacular Si hacemos todo un perímetro Alrededor de nuestra isla de lava Vale, la isla de Willy Él sube, supongo, por aquí, ¿no? Vale, esta es la entrada a su casa Esta es la entrada, así que tiene que subir por aquí ¿Tiene animales aquí? Bueno, bueno, tiene un montón de animales aquí, ¿eh? A ver, si él sube por aquí La trampa había que hacérsela aquí Uno, dos y tres Voy a decirle, eso sí, no voy a poder dormir ahora Tú puedes dormir Así no lo ve, ¿sabes? Así viene tal Pi, 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 pi Y pilla ¿Puedes dormir por las noches? Vale Suficiente Dos Uno Dos Tres Cuatro Tengo que hacer algo en cabeza Que solo tengo estos cubos, ¿eh? Otro aquí Y otro en esta esquina, por ejemplo O aquí Así se lo vamos a dejar Vale Perfecto Bueno, lo hemos hecho Ni se nos ha hecho de noche, ¿eh? Este cofre, el manuscrito de la isla Este manuscrito indica la propiedad de la isla Pero, Willy, como te dejas aquí el manuscrito de tu isla Si me quedo este manuscrito, ¿significa que puedo, ante un juez, decir que esta isla es mía? Esta isla es mía, me pertenece Ahora esta isla es mía Pero me estáis poniendo que canta mucho, que es muy cantoso Ya, pero ¿Creéis que se va a dar cuenta? A ver, canta, pero Tampoco tanto Tiene que pasar Si vienes desde aquí Plom, plom Y vas pensando en esto Te caes, caes Caes seguro Cien por cien Algo así No, puedo ponerle algo así Con un poquito de tierra Y aquí Así, esto de tierra Para que no sea tan cantoso Y tres Ahora esto Tiene que contagiar a esto Y supongo que esto se irá contagiando solo Ahí puede que falte uno Esto contagia a esto Viene por aquí Y hay que contagiar a este Vale, y en teoría esto se tiene que poner todo verde Bla, 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 bla Todo verdecito Todo verde Listo Y ahora lo que voy a hacer es Ponérmelo yo en mi isla Si alguien tal Yo voy a decir Que me han atentado Y me han matado Con césped falso Y puedo hacer literalmente Un camino de piedra Que vaya hasta el mar Como con un puerto ¿Sabéis? O sea, podemos coger Traer Pla, 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 pla Un caminito Plim, 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 plim Que baje por aquí Con unas escaleritas Y lleve aquí Y hacer un puerto ¿Sabéis? Donde aparcarlos estos De esta forma No nos desvían ¡Ah! Eh... ¿Qué acaba de...? ¿Cómo? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba...? Pero que me ha quitado casi toda la vida ¿Qué acaba de ocurrir? ¿Qué acaba de explotar? ¿Qué casi me da un susto? ¿De verdad? ¿Qué casi me muero del susto? ¿Los dioses? Terrible, de verdad Vamos a dejar las puertas abiertas temporalmente Rellenar los hornos Necesitamos más, eh Necesitamos más carbón, eh Coger la piedra Convertir esta piedra En la piedra que nosotros necesitamos Para nuestro castillo Dejar cositas aquí Fargan, el bot No le hay que aumentarle el sueldo O amenazarlo con contratar a... Es que lo del bot es terrible, de verdad Lo del bot es terrible Yo tengo la... Tengo el plano de mi isla Todo esto Porque creo que yo tampoco lo tengo, eh Yo tampoco tengo el plano de mi isla Yo también le he perdido, eh No, no, no Yo mi plano de mi isla Lo tengo aquí, creo Marcelo Andaliz Míralo Martínez Fica Envío cienes Yo tengo mi plano de mi isla aquí Vale, vamos a coger toda la piedra A ver Lo primero que iba a hacer yo Lo primero que iba a hacer yo Era ¿Qué iba a hacer yo? Esto ya estaba ¿De cuánto le hacemos esta habitación? Porque no sé de cuánto hacerla, la verdad Vale Esta será la siguiente habitación Tiene que poner una altura ¿De cuánto le pusimos aquí? Uno Dos Tres Cuatro Cuatro que se vean Cuatro que se vean Cuatro Y creo que el techo va a partir de aquí Uno Dos Tres Uno Dos Tres Cuatro que se vean Vale Entonces el techo va a partir de aquí Pues Tampoco tenemos tanta piedra como parecía Necesitamos muchísima piedra Chicos Bueno Nos da para hacernos esta habitación Y puede que alguna otra más Uy aquí se nos ha liado Aquí se nos ha liado Tenemos que haberla hecho Claro Claro que se nos ha liado Porque falta esto Vale Perfecto Una ventana Aquí Claro es que no he hecho ventanas Con las ventanas Esto tiene que ir tapado Todo Claro La escalera tiene que ir toda tapada La cuestión es ¿De dónde se va tapando esto? Por aquí va tapado Por aquí va tapado Hasta aquí Ahí está bien Pero aquí tiene que subir uno Vale Y aquí ya Esto va unido aquí Y aquí Claro Esto no lo puedo dejar así Porque esta pared Tiene que subir Pero va a subir Desde aquí Vale Y esto hay que traernoslo Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Plum 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 Vale ¿Cómo lo veis chicos? ¿Cómo lo estáis viendo desde ahí? ¿Qué os parece? Yo creo que está quedando bien ¿No? Bueno Hay que tapar esto Lógicamente Espera Hay que ver la altura aquí Porque aquí Claro Esto está bien de altura Pero aquí tendría que subir Y como hemos cerrado esto Sobra esto Y justo Uno, dos Uno, dos Perfecto Porque esto Cuadra perfecto con esto Uno, dos Va con esto Va así Que es el techo Va así Sobra este Perfecto Vale Me sobra esta altura Esto me sobra Perfecto Perfecto Me gusta Una ventana aquí Una puerta aquí Para que no nos puedan robar O quien quiera robar Que entre en esta habitación Aquí esto Un buen ventanal Para ver el horizonte No sé si es más bonito La isla o el horizonte Está quedando bien Está quedando bien el castillito Que bonito Que vistas Que bonito Que espectacular Para ver el atardecer Yo pondría aquí Una ventana Para ver la caída del sol La cama Está ahí Perfecto Vamos a dormir Como lo veis Como lo veis Como lo veis Entonces Vamos a empezar a poner ventanas Bueno Genial Aquí una ventana Pues hombre Lógicamente no Pero aquí sí que podemos hacer una cosa Y es que aquí sí que podemos sacar luz natural Quizá O como Que podemos hacer Con cuatro hornos Es que con cuatro hornos No tenemos suficiente Esta habitación se queda muy Muy oscura En verdad Vale no puede ser una ventana así Solo puede ser una ventana Aquí Pero bueno Algo de luz Ya Entra más luz aquí Solo que esta está súper oscura Tío Esta habitación está muy oscura Me está pasando otra vez esto Tío No sé por qué me pasa esto Eh tío Hay algo que me hace conflicto O algo tío Porque me está pasando Mirad 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 No no Algo pasa tío Lo pongo Que parece que funciona Me voy a hacer Hombre Ocho picos O sea a lo mejor Es exagerar Que cojones tío Que está pasando Tío me están pasando Cosas muy raras Rata Rata Bueno Que me mata Que me mata Bueno A dos corazones Me ha dejado Oh Me he quedado con una espada suya Armadura más dos ¿Cómo? ¿Cómo que armadura más dos? A dormir A dormir Pero a beber Me cago en su madre Tío Me voy Me voy a dormir Ya vendré a beber Por lo visto no se puede beber aquí Me están apareciendo Tres mil millones de personas Aquí de repente Voy a beber Voy a recuperarme Todos los corazones Es que no tengo agua No tengo agua Bendecida De esta Es que no entiendo ¿Por qué no bebe? Me voy a quedar aquí Hasta que recupere Todos mis corazones Solo me queda esta piedra Ya de toda la que tenía Necesito piedra Para Para aburrir O sea Necesito muchísima piedra A ver Eso queda bien La ventana ahí ¿Vale? Está ahí Como en medio Tal La que no me gusta Es esta Que no cuadra Con la de arriba Esto está mal Es que esta Tendría que venir aquí Esta ventana No me gusta nada No cuadra Con esto de aquí Puedes purificar El agua Con una cubeta En el horno Bueno Eso sí Eso sí podría hacerlo Lo que quiero dejar Terminada Es esta habitación Hoy Esto va a ser cristal también Para que no me lo puedan romper Pero que no quede feo Ya continuaremos por aquí Aunque los tendré que romper yo Aquí si mal no recuerdo Deberíamos hacer Vale Está mal Perfecto No es así Vale Por eso tenía que venir por aquí Esto Tiene que venir por aquí Para que quede todo bien Perfecto Y eran Uno, dos Uno, dos No Era uno, uno y uno Claro Esto es lo que está mal Claro Es que esto era así Esto era así Entonces esto Hay que quitarlo también Esto es así Contamos dos No ¿Dónde te sentaste? No 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 me cuadra con esto Pues Que liada Tío Y esto ¿Cómo lo podemos arreglar? ¿Cómo lo podemos arreglar? Vamos a intentar hacer una cosa Uno, dos A tomar por culo Solucionó el problema Todo simétrico Solucionado Hay soluciones para todo Chicos Hay soluciones para todo Solo hay que pensar y buscarla ¿Por qué hay madera aquí? ¿What? ¿Qué es esto? ¿Por qué hay madera? ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? Y a Isabel Ortiz Borrero Envío 100 estrellas Eres el Bob Ross De la construcción ¿What? Revolviéndose de la risa ¿Qué es esto? ¿Tú qué hay ocupas en mi isla? ¿Quién ha estado? ¿Quién ha estado en mi isla? ¿Viviendo? ¡Tengo ocupas en mi isla! Mira, voy a hacer una cosa Ya que estamos Y como ya tenemos nueva habitación Vamos a ponerlo aquí Los monstruos no nos van a Molestar Quería quitar esto Para poder subir aquí arriba Y continuar esto Ahora investigaré eso Esto ¿Cada cuánto lo estoy poniendo? Cada uno La habitación de Braxter Quita la cama O pon una trampa ahí Una trampa Me gusta Me gusta lo de la trampa Qué pillines sois Cómo os gusta Cómo os gusta Lo que os encanta Esto estaba mal Porque tenía que coger Y ir desde aquí Era 1, 2 1, 2 Esto tiene Eso va Madre mía Qué castillaco Nos estamos haciendo aquí Creo que no sé Dónde me estoy metiendo Porque Sé que me voy a venir arriba Sé que me voy a venir arriba Y se me va a liar Porque voy a querer hacerme aquí No sé qué Pero Sé que se me va a liar Porque Mira Ya voy a aprovechar Para que me quede simétrico Me va a venir súper bien Ey guanita Vete Vete a la verguita Me viene súper bien Porque ahora mismo es simétrico Y encima Encaja perfectamente Con esto Estoy pensando Estoy pensando Porque me estoy viniendo arriba Voy a gastar ya Toda la piedra Que me queda Esto bajará Vale Eso lo tendremos que arreglar Y vamos a investigar esto A ver De quién es esto A ver Quién se ha hecho aquí Una casita ilegal Alguien se ha hecho Una casa ilegal Y la cuestión de todo Es que ha venido por el mar Podría haber tenido aquí Diamantes escondidos O algo La verdad Puestos a esto Podría haber tenido aquí Unos diamantes escondidos Vale La cuestión es ¿Habrá guardado partida En esta cama? Cama gratis Pues también es verdad El castillo Va tomando forma Por esta zona La torre va a crecer de ahí O era aquí el atardecer No me acuerdo por dónde salía Vamos a por cristal Vale Me habéis dicho Para el cristal Me habéis dicho Cristal tengo aquí ¿Qué me habéis dicho Que haga con el cristal? A ver Junta de nuevo Dos cristales Y ese sin bordes E inexpugnable Vale A ver Uno y dos cristales Así ¿No? Uno, otros dos Y luego junto Esto con esto Ah, no Esto Esto, ¿no? Vale, perfecto Esto es, ¿no? Vale, vale Genial Voy a dejar Haciéndose más cristal Vale Pues empezamos a poner Donde van a ir fijos Que son aquí Uy El atardecer Qué bonito Aquí creo que voy a sacar Lo voy a dejar, ¿no? Es que no sé si voy a dejarlo aquí Que se vea el mar O apuntando para allá Esto todavía no lo sé, chicos ¿Cómo lo hacemos esto? En verdad quedaría Más bonito todo esto Para ver el atardecer, ¿verdad? Más que esto Que no se ve nada Esto, recordad Que la idea La idea es Que esto Llega hasta el árbol Para luego Recubrir el árbol También ¿Sabéis? Va a quedar espectacular Esto me lo estoy inventando En mi cabeza, ¿eh? Esto no No lo he pillado De tutorial ni nada Porque intenté buscar Un tutorial de un castillo Pero, claro Quiero algo que cuadre Con la isla Y entonces Lo estoy haciendo a voleo Ya veremos Como va quedando Y si va quedando mal Pues lo iremos modificando Ya veremos De hecho esto va a ir así Perfecto Y como mucho Como mucho Podemos hacer Para Dejarlo ya mejor todavía Como mucho Podemos hacerlo desde aquí Así Y luego aquí Uno, dos Aquí en medio Otro de tres Perfecto Vale Vamos para abajo No me quiero morir La verdad Vale Hay que cerrar todo bien Recordad Que tenemos todavía Una puerta con candado ¿Vale? Que la podemos utilizar Mira Aquí voy a hacer otra cosa Para que quede bonito En estas escaleras Vale Voy a hacer otra cosa Bueno Pues ha quedado Está quedando bastante Bastante chulo Aquí falta una ventana Esto No sé por qué está así Uy Pero esto si lo cambio Va a quedar fatal Como mucho Puedo abrir una ventana Esto va a quedar mal ¿Eh? Nada No voy a tocar Voy a ver Como ha quedado Eso de atrás No me No sé que he hecho La verdad Y aquí necesitamos ventanas Fijaros Cuanta luz hay aquí Y fijaros Cuanta oscuridad Hay abajo Hay que sacar luz natural Como podamos De aquí Esto parece Las mazmorras ¿Sabes? Y las mazmorras Estarán en otro lado Secreto Vamos a coger el cristal Este cristal lo cambiaré ¿Vale? Lo cambiaré más adelante Por el nuevo Que me habéis dicho Vale Ponemos estos Y creo que me da Para Perfecto Al menos para dejar esto Cerrado Perfecto Bastante bien La verdad Incluso lo haría Incluso lo haría Más todavía Incluso haría otro Fíjate Que ocupe toda la habitación Porque aquí va a haber Aquí va a haber una puerta Si hacemos un ventanal Lo hacemos Perfecto Pues esto es hacer un ventanal Lo hacemos Amplio Y que ocupe toda la habitación Y ya veremos Si va a ser este el ventanal Que lo mismo el ventanal es este Porque por aquí Creo que por aquí Se ve El atardecer Y es espectacular Ver el atardecer Sería espectacular Así que incluso a lo mejor Hago todo esto Ventanal En lugar de esto Pero ya veremos Ya veremos Mira Me da justo Para cerrar ahora esto Bueno Lo voy a cerrar Desde aquí No me tape la ventana Pero bueno Nos da justo Para cerrar esto Casa en construcción Perfecto Ahí Continuaremos subiendo Lo abriremos Y continuaremos subiendo Esto está completamente cerrado Como aquí no hay nada De momento No voy a poner una puerta Pero aquí habrá una puerta Con candado Por supuesto Y Y listo Y por aquí Se seguirá subiendo Y ahora La cuestión es sacar luz aquí Pero Ya veremos Como lo hacemos Para sacar luz Aquí me quedan ocho Me quedan ocho De estos Para poner O sea Si que podemos sacar algo de luz Pero aquí va a estar complicado Porque sería espectacular Poder sacarlo aquí Pero no podemos Porque está Porque está esto No podemos sacarlo aquí Vamos a buscar otro lugar Donde sacarla Vamos a buscar otro lugar Donde sacar luz Por ejemplo Si esta está aquí A lo mejor podemos sacar aquí Mira Pues aquí podemos sacar Perfecto Pues estupendo Pues bueno Pues genial Tenemos luz en esta habitación No necesitamos más luz Aquí podemos poner cofres O cosas Tenemos el espacio para poner Esta puerta la cerramos Y la vamos a cerrar ya con llave Aquí tenemos bastante luz Aquí vamos a tener mucha luz De hecho Porque aquí Va a haber ventanas Esas ventanas se van a quedar Me hubiera gustado sacar Un poquito de luz aquí En este pasillo Pero tenemos esta O sea Que es solo este tramo Que no tiene luz Luego aquí ya empezamos a tener luz Sin ningún tipo de problema Y fijaros aquí La cantidad de luz que tenemos Muy bien La verdad Estoy muy contento Me está gustando Como está quedando Vamos a verlo desde fuera Vamos a cerrar todo Vale Confirmamos Que está cerrado Perfecto Cerramos Perfecto Y por último Cerramos Y perfecto Toda la casa está cerrada Vamos a ver Como queda por aquí Vale Perfecto De hecho De hecho Esto quedará de otra forma Porque no me gusta así Tan recto No mola No mola tan recto Y de hecho Lo que puede que haga Es más Es lo que voy a hacer Es continuar Que quede Igual que esto ¿Sabéis lo que os digo? Que quede igual que esto Ya veréis O sea Quiero que quede esto Pero arriba ¿Sabéis? Esta forma Esta forma de aquí Va a quedar arriba En la habitación Ya lo veréis No va a quedar recto No va a ser recto Va a quedar en forma de redondo ¿Sabéis? Igual que abajo Vale Vamos a ver por detrás Como va quedando Recordad que luego ahí sube también De aquí salen las otras escaleras Que van a ir subiendo Y van a ir llegando hasta el árbol Por aquí atrás Pues permanecerá así Y por aquí Pues tenemos esto Que irá con una torre Que va a ir por aquí Y esto pues de Ernie Pues Esto se lo voy a Se lo voy a dejar Que no sepa nada A ver si con suerte Me deja la rata Algún material bueno Me tengo que ir Que se está haciendo de noche Y se lo lía La casa estaba cerrada Ya la he cerrado He cerrado Esto se ha quedado igual Vale Mirad el castillo Vamos a mirarlo desde aquí Vale Y como digo Esta parte de aquí arriba No va a quedar cuadrada ¿Vale? Aunque la estéis viendo cuadrada ahora Esta parte de aquí arriba Va a quedar igual que esto ¿Vale? Igual que esto Como redondito ¿Vale? Mirad que castillo El castillo de Drácula Está cerrado Está cerrado todo He verificado Una por uno ¿Habrá trampas en el castillo? Uy Ahí hay algo que no me gusta Debajo de Hay algo que no me gusta Ahí debajo del suelo De la parte de arriba Eso hay que modificarlo El castillo de los Ferrata Sí, sí Y ya veréis Cuando le haga más Ya veréis Cuando le vaya haciendo más Vale ¿Qué misiones podemos hacer? Trece puntos De experiencia Vale Pues voy a hacer La de los zombies Que me da experiencia Como tenemos la caña Buena Vamos a hacer la de pesca Que a ver si con suerte Nos toca Algún librito Hola ¿Qué tal? ¿Necesitáis ayuda? Uy, ahí hay un creeper La rata Los creeper Nos tuvieron que quitar De nuestra isla Los creeper Porque eran terribles Hay barcas, ¿eh? Debajo del puerto Está todo lleno de barcas Llegas a una isla Y hay 200 barcas Vale Perfecto Vamos a coger Primero la de los zombies Que está justo aquí detrás Y terminamos rapidito Hola, sí De acuerdo Nos vemos Venga Y además Estrenamos espada pirata Que nos la ha dado Un... Un enemigo La verdad es que esta espada Es bastante pirata, ¿eh? No voy a dejar ni que se acerquen A lo mejor Se han acercado un poco, ¿eh? Vale Nivel 14 No hay que meterse muy al fondo Porque van reapareciendo Por aquí, por la puerta Y te pillan Te hacen tras, tras Por detrás Y te enteres Aquí vienes con un arma potente Con aspecto ignio Chetada Empiezas y... Y te sacas... Te sacas niveles, ¿eh? Estamos en nivel 13 Llevamos por el 14 ¿Tiro? ¿Cuántas llevo? Ya está Uy Me he quedado a punto del 15 Vamos a por la de... Misión de los árboles Y terminamos con la de pesca Perfecto Árboles Yes 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 Uy, se está haciendo de días Se está amaneciendo ya También quiero ver desde mi casa El amanecer Quiero ver el amanecer Y el anochecer Uy, ¿este no me vale? Este no sé si me vale Porque es blanco Estas misiones están bien Porque cada día Consigues 15 de plata Pero claro Si tú vas a robar a alguien Te dejas... Te dejas un montón de plata En... Sobre todo En... En... En ganzúas Te puedes dejar muchísimo Y va a llegar un momento Va a llegar un momento Realmente Que como no limitemos un poco El tema de las puertas Va a llegar un momento En que va a ser O imposible Porque claro Aunque también es cierto Que cada vez vamos a tener más dinero Entonces... Aunque cada vez pongamos más puertas Cada vez vamos a tener más dinero Bueno, no lo sé Hay que verlo Es que debería estar prohibido Poner... A los candados O sea, a los cofres candados Debería estar prohibido Vuelvo a lo mismo Como no se puede rolear ¿Vale? Como no se puede rolear Porque si se pudiera... Bueno Es que ahora Ahora hay que rolear Ahora por lo visto ya no vale Entonces, ¿qué pasa? Si se pudiera Pues daba igual Le pones a... Te haces 10 cofres Les pones 10 candados Uno en cada cofre Y la gente del chat te dice Es el de arriba a la derecha Y vas al de arriba a la derecha Que hubiera estado guapo Porque también te pueden rolear También te pueden decir Es el de arriba a la izquierda Y no tener nada El de arriba a la izquierda ¿Sabes? Pero ahora Como no se puede rolear Es imposible Porque... Literalmente Si tú tienes una habitación Imagínate que tienes un cuarto de cofres Un cuarto en el que tienes 3 y 3, 6 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8 19, 20, 21, 21, 21, 23 24 cofres 24 cofres Solo en uno tienes lo interesante El hierro, el oro, el este ¿Sabes? Y tienes 24 cofres Lógicamente Si abres el primero ese cofre Lógicamente está claro Que has ratatopeado Y si no ¿Qué vas a hacer? Abrir 24 cofres O ir a echarlo a suertes Y que tengas que abrir 6 para llegar al bueno 7, 8 para llegar al... Tienes 24 10, 15 para llegar al bueno ¿Sabes? Es... Es así Entonces yo diría que en los cofres no Poner puertas Pero si llegas a... Si accedes a los cofres Si accedes a los cofres Tienes derecho a robar Que eso también da pie a que nadie tenga una habitación Petada de cofres Que tampoco hágalo de tener 24 cofres en una habitación Porque si te abren esa puerta Van a tener acceso a todas tus cosas ¿Qué tienes que hacer? Repártelos Repartir tus cofres en diferentes habitaciones Cerradas con puerta para que les cueste más ¿Sabes? Es que... Ahí está la cosa Yo lo... Yo... Pondría que no se pueden poner Eh... Cofres Digo, perdón No se pueden poner Eh... Candatos a los cofres A no ser Que se pueda chivatear Por el chat Si se puede chivatear Da igual Porque el chat te puede trolear O te puede decir la verdad Pero no lo sabes No lo sabes Porque te van a decir Arriba a la derecha El bueno es arriba a la derecha Y arriba a la derecha lo mismo Hay mierda ¿Sabes? Eh... No he entregado la misión Perfecto Eh... Voy a tirar cosas, tío Porque... Cuero de reptil Me lo voy a dejar No sé qué se puede hacer con esto Pues... Nada Eh... Voy a coger la caña de pescar Voy a coger la de pesca Ajá Cuéntame más De acuerdo Allá voy Si encontramos más iguanas Las matamos Hasta que nos podamos hacer eso Lo que pasa es que por iguana Te dan solo un cuero, eh Hay que matar iguana Para hasta aburrir, eh 54 Bacalados cocinaos Esto me va a venir bien 30 minutos Perfecto Vamos con el timing Perfecto Timing perfecto Porque me queda solo la misión de pesca Y además Puede que nos toque un librito Y encima subimos a nivel a lo mejor 16 Que a lo mejor podemos pillarnos algo Pero no sé el que la verdad Pero bueno Como tengo esta caña tan mamadísima Suerte marina Reparación Y rompibilidad Pues... Solo me falta atracción, eh A ver si nos toca una cañita Vale Pero es que entonces visaje Lo tenemos que trasladar Hasta el martes De la semana que viene ¡Oh! Librito, librito, librito Librito, librito Eh... Librito Bigger bomb ¿Esto qué es? De verdad Bigger bomb Bigger bomb ¿Qué es eso? Esper me lo quitaron los dioses Sí Estos son los dioses que hay De hecho probablemente Mañana haga directo De Minecraft, eh Y cambie ya Y cambie ya el horario Y empiece el lunes Porque yo es que el sábado no hago Eh... Me sobra aquí pescado Y me sobran cosas, eh De momento No ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? No me lo creo No me acordaba que lo necesito para la misión, tío No estaba pensando ya en la misión, tío No estaba pensando en la misión Y he tirado los peces, tío ¿Sigue la apuesta de los 50 sub? Sí Sigo con la apuesta de los 50 sub Si me toca un libro de reparación 50 suscriptores, ¿era, no? Sí Sigo con la apuesta 50 suscriptores 50 suscriptores regalos Si me toca un libro de reparación Vamos, Lolito Queremos un librito Cada vez sois más gente en el sótano, eh No vais a entrar, eh Bueno Tenéis que entrar O sea, vais a estar un poco apelotonados Pero bueno Una cosa ¿Me cuentan estos peces? Eh Porque tengo la de leñador Porque tengo la de leñador ¡Arco! Poder Poder Y recuperación de poder Pero el poder 4 sí que me interesa El poder 4 sí que me interesa Pero no lo otro Si me hubiera salido con fuego Poder 4 Y en vez de el Arrow Recovery Este fuego Teníamos el arco ya Tendríamos el arco ya, tío Eh Llevo demasiadas cosas encima Tengo que tirar cosas Pero que tiro Que tiro Que tiro El polvo de hueso Lo tiro Nivel 17 También nos podemos dar puntos a algo Digo yo Creo que no Creo que ya hasta nivel 20 o así Ya no nos podemos dar puntos a nada O 25 o 30 incluso Pero la he hecho la de los troncos Me ha dado las monedas No sé por qué la tengo cogida En teoría no No te dejaba En teoría Pues chicos No va a haber librito, eh No va a haber librito Lamentablemente No va a haber librito Y tenemos que ir a entregar La misión Oh ¿Por qué no me la ha dado? 10 de 10 Cosas extrañas están ocurriendo aquí, eh Eh Pesca Completado Tenemos nuestras 15 monedas de hoy Perfecto Mira, otra monturita Tenemos las monturas Tres monturas aquí Y he dejado en casa más monturas, eh He dejado en casa más monturas Esto lo tenemos que desencantar Pero ya averiguaré Cómo se hacía Lo de desencantar Que llevo desde el capítulo anterior Intentando descifrar Cómo se hacía eso Chau No No Tres vete Gracias.